¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la aula virtual Uninova. A continuación desarrollamos algunos ejercicios del curso de trigonometría cuarto año secundaria. Tema, funciones trigonométricas 2. Bien, inversa 2. Vamos a la pregunta 1. Dice, calcula toda esta expresión. Dice, m es igual a arco coseno de menos raíz de 3 entre 2 más arco seno de 1 medio todo dividido entre arco tangente de raíz de 3 más arco seno de menos 1 medio. Bien, a ver, operamos. A ver, decimos aquí, m es igual a, a ver, por teoría se conoce, a ver, ¿a qué es igual? Arco coseno de menos raíz de 3 entre 2 va a ser igual a pi menos arco, ¿sí? Arco coseno de raíz de 3 dividido entre 2 más, ahí lo dejamos tal como está ahí, ¿cierto? Arco seno, ¿cierto? Arco seno de 1 medio. Y abajo, arco tangente, ¿sí? Arco tangente dejamos también tal como está ahí más, a ver, arco seno de menos 1 medio, ahí se vuelve negativo, ¿cierto? Menos arco seno, ¿sí? Arco seno de qué? De 1 medio, ¿correcto? Decimos entonces, abajo, ¿sí? M es igual, a ver, pi, bajamos pi, menos, a ver, tenemos aquí, arco coseno de raíz de 3 entre 2, a ver, coseno de qué ángulo, claro, coseno de qué ángulo es raíz de 3 entre 2, raíz de 3 dividido entre 2, coseno de qué ángulo, vamos a buscar aquí, esto sería 2, esto es 1, raíz de 3, ¿cierto? 60, 30, coseno de qué ángulo es 30, ¿cierto? 30 grados, muy bien, más arco seno de 1 medio, seno de qué ángulo es 1 medio, de 30 también, ¿sí o no? 30 grados también, muy bien, abajo, arco tangente es raíz de 3, tangente de qué arco es raíz de 3, tangente de qué arco es raíz de 3, de 60, ¿no? Sería 60, 60 graditos menos arco seno de 1 medio, ya sabemos que es 30, ¿sí o no? Claro que sí, 30, ¿correcto? Muy bien, y operamos esto, mira, se va, se va, se va, 30 se va, ¿cierto? Se elimina, a ver, aquí te queda M es igual a pi, arriba te queda pi, ¿cierto? Te queda pi, ¿qué más? Abajo queda 30 grados, si restamos, bien, ahora qué hacemos, pasamos a radianes, pasamos a radianes, y qué nos queda, vamos a decir aquí, M es igual, a ver, pi, pi dividido, ¿entre cuánto? Entre 30, sería pi sextos, ¿sí o no? Pi sextos, ¿correcto? Y operando esto, pi y pi se cancela, te queda 6 nada más, eso sería la respuestita, entonces, M es igual a 6, bien, pasamos a la siguiente pregunta, esto es la respuesta, ¿eh? Pasamos a la pregunta número 6, dice, calcula toda esa expresión, M arco seno de raíz de 2 entre 5, más arco coseno de raíz de 2 entre 5, ya abajo, 3 arco secante de 7, más 3 arco secante de 7, Muy bien, está facilísimo esto, está re contra sencillo, al ojo sale un tercio, ¿cierto? Claro, bien, vamos a ver aquí, colocamos arriba tal como está, arco seno, sí, arco seno de raíz de 3 o raíz de 2 entre 5, más arco coseno, ¿cierto? de raíz de 2 dividido entre 5, y abajo factorizamos 3, ¿bien? Te va a quedar arco secante, señores, de 7, más arco cosecante de 7, ¿bien? Ok, operamos esto, operamos esto, ¿bien? Decimos M es igual, a ver, aquí, arco seno de raíz de 2 entre 5, más arco coseno de raíz de 2 entre 5, será igual a pi medios, ¿cierto? pi medios, eso por teoría sabemos, ¿bien? La suma de estos 2 es igual a pi medios, y abajo tenemos 3 multiplicado, a ver, arco secante de 7, más arco cosecante también es pi medios, ¿cierto? pi medios, y fíjense, pi medios y pi medios se va, ¿sí o no? Y sale un tercio, eso es lo que decía, al ojo sale un tercio, ¿bien? Entonces tenemos ahí la respuesta de M, un tercio, señores, un tercio. Bien, pasamos a la pregunta 5, pasamos a la pregunta 5, dice, M es igual a 5 veces arco tangente 3, más arco cotangente 3, multiplicado por arco seno de 1 quinto, por arco coseno de 1 quinto, a ver, ahí sería, al ojo, a ver, 5 pi al cuadrado entre 2, creo que salga, ¿cierto? Muy bien, o entre 4. Vamos a ver aquí, directo lo colocamos, ¿está bien? M va a ser igual, a ver, aquí tenemos 5, multiplicado, arco tangente 3, más arco cotangente 3, va a ser pi medios, ¿cierto? Y abajo tenemos también arco coseno, arco coseno, igual que aquí, ¿cierto? Sería también pi medios, ¿sí? Ah, perdón, esto está multiplicando, ojo, muy bien, aquí sería pi medios también, ¿correcto? Muy bien, ahora sí, operamos eso, ¿a qué sería igual? M va a ser igual a 5 pi, 5 pi al cuadrado entre 4, ¿bien? Y eso es la respuesta en la pregunta 5, ¿eh? ¿Pasic o no? Facilísimo, ¿eh? Vamos a la pregunta 9, dice, calcula toda esta expresión, ¿bien? Dice que teta es igual, a ver, aquí, teta es igual, arco seno, muy bien, ahí colocamos, arco seno, seno, a ver, vamos a ver aquí, de seno de qué? Seno de pi quintos, pi quintos es 36, ¿cierto? 36 grados, más arco seno, ¿de qué? De 3 pi quintos, ¿cierto? De seno de 3 pi quintos sería 18, muy bien, a ver, vamos a ver ahí, seno de 3 pi quintos es 18, muy bien, a ver, vamos a ver. Decimos entonces, a ver, teta, bajando, teta es igual, arco seno, vamos a ver, ¿cuánto es seno de 36, se acuerdan? ¿Cuánto es seno de 36? Arco seno, y ¿cuánto es seno de 18? Arco seno de 36, o seno de 36 es igual a raíz de 10, o raíz de 10 menos 2 raíz de 5, dividido entre 4, ¿bien? Ajá, tenemos ahí, más, a ver, seno de 18 es raíz de 5 más 1, sí, raíz de 5 menos 1 entre 4, sería raíz de 5 menos 1 dividido entre 4, correcto, muy bien, ¿qué más? A ver, operamos aquí, y decimos, a ver, vamos a llamar aquí, todo este ángulo lo llamamos omega, ¿está bien? Omega, esto sería alfa, correcto, y decimos alfa o omega, ¿bien? Omega, omega, señores, omega, decimos, omega es un ángulo cuyo seno es todo esto, mira, ¿eh? Entonces, fíjate, vamos a regresar al ángulo 36, fíjense, omega es un ángulo cuyo seno es raíz de 10 menos 2 raíz de 5 entre 4, ¿seno de qué ángulo era eso? 36, ¿sí o no? Entonces, tenemos aquí que omega es 36, ¿bien? En radianes es pi quintos, no hay problema, ¿bien? Ahora calculemos alfa, alfa, fíjate, alfa es un ángulo cuyo seno es raíz de 5 menos 1 entre 4, ¿seno de qué nos daba eso? De 18, ¿sí o no? Entonces, alfa es 18 grados, en radianes 3 pi quintos, correcto, ¿bien? Y luego decimos aquí, teta es la sumación, ¿o no? Teta es la suma de omega más alfa, omega es pi quintos, ¿bien? Más alfa, que es 3 pi quintos, ¿sí? 3 pi quintos. Y aquí, ¿cuánto sale, señores? ¿Cuánto sale? Teta es igual a 3 pi quintos más pi quintos, 4 pi quintos, ¿cierto? 4 pi quintos. Esa sería la respuesta luego en la pregunta 9.